¿Se puede adaptar un sensor de oxígeno o zona lambda? Quédate en este video y yo te digo si se puede o no se puede. Muchas de las preguntas que se preguntan a las personas es si los sensores de oxígeno se pueden adaptar. Y yo te digo claro que sí. Todo va a depender. Todo va a depender. Por ejemplo, si tú tienes un sensor de oxígeno de 4 cables, tú le puedes poner un sensor de oxígeno de 4 cables. Puede ser de Toyota, de Honda, de cualquier tipo de vehículo. Siempre y cuando tenga 4 cables y el sensor de oxígeno tenga el mismo ohmiaje. Si el sensor de oxígeno no tiene el mismo ohmiaje que lleva el vehículo, entonces la computadora no lo va a reconocer y no lo va a tirar como error. La computadora no lo reconoce. Entonces, sí se puede adaptar un sensor de oxígeno. Siempre y cuando tú busques las especificaciones del fabricante y cuánto ohmiaje tiene que tener el sensor de oxígeno. ¿Cómo tú mides el ohmiaje de un sensor de oxígeno? Bueno, el ohmiaje se mide con un voltímetro. Con un voltímetro tú vas a buscar los dos alambres. Siempre mayormente traen dos alambres parecidos y del mismo lado igual. Y tú vas a medir el ohmiaje. Por ejemplo, mayormente este tipo de vehículos Honda tienen un ohmiaje entre 10 y 40. Entonces, si tú consigues poner un sensor de oxígeno de Toyota de cuatro alambres y tú le mides el ohmiaje y tiene entre 10 y entre 40 el ohmio, sí tú puedes adaptárselo al vehículo y el sensor te va a funcionar de manera correcta y te va a funcionar bien. Lo cual es que sí se puede. Ahora, lo que no se puede es que sea de cuatro cables, el tuyo sea de un cable o de dos cables, no se puede adaptar. Pero siempre y cuando el sensor de oxígeno tenga el mismo ohmiaje que lleva el vehículo, sí se puede adaptar. Mayormente, las especificaciones del sensor de oxígeno, tú las buscas en cualquier página automotriz. Tú escribes qué ohmiaje lleva el Honda Civic 2000. ¿Verdad? O cómo probar el sensor de oxígeno del Honda Civic 2000. Hay páginas que te presentan qué ohmiaje tienen que adaptarte esos tipos de sensores. Según las especificaciones del fabricante, así mismo tú buscas el ohmiaje. O sea, busca el sensor que tú vas a adaptar con el ohmiaje del fabricante. Por ejemplo, yo tengo un Honda, yo tengo una CR-V 2000 y yo le puse dos sensores de oxígeno de Toyota. Y busqué las especificaciones, busqué los sensores que tengan el mismo ohmiaje y te funcionan de manera correcta. La Huawei me funciona perfectamente con unos sensores de oxígeno adaptados. Yo lo que hice fue que moché los cables, también tú los puedes sacar de aquí. Lo puedes sacar, esos pines se sacan ahí y entonces tú lo combinas según las especificaciones del fabricante. O sea, que si tú vas a adaptar los sensores de oxígeno, no es verdad, y tú no sabes la posición que van a quedar los cables. Tú tienes que buscar el diagrama del vehículo para tú poder colocarlo en la misma posición. Porque si, por ejemplo, tú mides los ohmiajes del cable y es igual que el fabricante, tú tienes que ponerlo en un orden en el vehículo. Entonces, tú lo buscas con el diagrama del vehículo. Tú buscas cuáles son los calentadores y cuáles son las señales. Y entonces, así tú lo conectas para que el sensor te pueda funcionar. Porque aunque tenga los ohmiajes, si tú pones los cables de manera diferente, nunca te va a funcionar. No te va a funcionar. Porque si tú conectas el calentador donde van las señales que van a la computadora, pues el sensor de oxígeno nunca te va a funcionar. Lo que yo te recomiendo es que si tú puedes conseguir los mismos sensores, se los pongas de los mismos. Y si tú, en caso de que se imposibilite tú conseguirlo, pues entonces tú se lo adaptas. Siempre y cuando tú mides el ohmiaje y te dé el mismo, es un ohmiaje que lleva el sensor de oxígeno original del fabricante. Esto fue todo. Suscríbete a mi canal y dale like y activa la campanita de notificaciones. Gracias.